¿Qué es esto? Pero lo que no me gustó para nada fue esto ¿Qué es esto? ¿Por qué? Muy bien, capítulo 10, empezamos Desconseo para otros ¡Espera! ¡Mira la cara de Tanizaki! ¡Mira, mira, mira la cara de Tanizaki! La gente que shippea a Tanizaki con Tachihara debe estar feliz No, de verdad, yo también soy de los pocos que lo shippean Pero los dos pelirrojos, por eso Sí, es una mentira Todo esto es una actuación Es que no contaban con que Tachihara estuviese ahí Eso fue muy gráfico No contaban con Tachihara Es muy gráfico Control en metal No, en realidad era que era Tachihara Todo es por Tachihara, nadie podía predecir eso Todo lo que he estado diciendo ahorita es actuado O sea, sí tiene respeto por el jefe de la mafia y todo Pero todo era una actuación, pues Hasta ese momento, ¿no? Realmente no los ha traicionado Lo que pasa es Tachihara ¡Ah! ¡Ah! Cuando estaba ahí quebrado Ella la fue a buscar Ellos se levantaron mucho más rápido Sí, en realidad sí Ya desde ahí eran aliados Es tu propia gente Estás actuando ¡Ay! Ahí se vio claramente antes el maniquí Me encantó esa anticipación que pusieron Creo que no aparece en el manga O sea que el poder de Tachih es como que brilla en blanco ¡Ah! Me han pedido nuestra asistencia ¿Ya saben quién? Es increíble que Tachihara pueda hacer tantas cosas al mismo tiempo Y pasar desapercibido Porque acuérdense que ese maniquí lo estaba usando él Y al mismo tiempo la espada Y encima está actuando Te atravesaron en el corazón, Kenye Hay que separarnos Al menos podemos salvarnos separando Si ya quisiera Eso podría ser un indicador de que Tachihara ya estaba pensando que Yosa no iba a sacrificarse No sé, creo que eso es algo que pasó porque sí Y él se aprovechó de eso Por eso es que más adelante él revela su identidad a ella Porque luego ya de ahí nadie más se entera hasta un tiempo después Los que sobrevivan van a volver a arreglar la agencia Ah, escuchó la pelea Eso también fue conciencia La salvó Claro, ¿tú es quién ha sido? Ya está Sin darse cuenta Ay, la espada es tan genial Que brilla en blanco Eso hace que se diferencie del poder de Chuya, por ejemplo Porque él, en el caso de él, él brilla en rojo Entonces, bueno, no es igual Solo Tachihara puede manipular el metal Pero Chuya puede manipularlo todo Y cada vez que algo lo manipula Brilla en rojo Y en el caso de Tachihara brilla en blanco Porque solo controla el metal Está bueno eso porque se marca una diferencia interesante Ese era el trato La dejaron sola La música Todo es venganza ¿Yin? Sí, se acercaron ellos Esta Chihara contra Jin, chicos Y contra él mismo O sea, todo fue planeado, ¿no? Él mismo lo está atacando Es increíble cómo actúa Increíble Es tú que lo estás manipulando Ay, ya quiero ver con su uniforme Eso también fue una actuación Ay, qué gore Chéeme Él estaba asociando las cosas Sí, él está pensando que era él Lo intentó salvar Y no pudo No, pues de Jin es muy Kawaii Yo me quedo aquí No ¿Qué es esto? Ya, yo sé que a veces Ha habido algunas cosas así Deformes, pero Creo que aquí estoy notando Un poquito Algunas caras No están muy bien hechas No, pero no en plan Que no se parezcan al manga Sino que No las han hecho así Muy así Detalladas Creo que es porque El movimiento Y las peleas Pero bueno, no es para tanto A mí la verdad Me da un poco igual eso Siempre cuando esté en piel Yo estoy bien Ay, te voy a un hermano Convertirme en alguien Que no es como mi hermano Sino el opuesto Ahí va Oh Han seleccionado planos De tal manera Que no sea tan grotesco Ahí está Claro, porque Es él El movimiento conmigo Son iguales ¿Has escuchado hablar Sobre el quinto perro de casa? Estas bocas de tortuga No El bote que iban a usar Se deben molar La bomba La bomba Es falso Tachihara ya lo tenía planeado Estaba ahí Estaba afuera Ahí estaba El hecho de que el maniquí Estaba detrás de Tachihara Es increíble O sea, en el cuadro, ¿no? Wow Buen trabajo El espía Me trataron como un perro Claro que no Oh Oh, Toto Su voz es increíble Tachihara No era tu hermano A ver Tengo que decir que Este shot fue increíble No estoy idéntico Pero me gusta Como están todos Pero lo que no me gustó Para nada Fue esto ¿Por qué? No pusieron el shot épico Donde se revela ¿Qué es él? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Y ahora esto sí Este sí Se parece cuando le Le apunta Pero más adelante Cuando sí le apunta No pues O sea Apenas se ve La carita que le pone Aquí también Es igualita La del manga Y bueno Tachihara Ella no lo mató Tu hermano se quitó la vida Pero no lo hizo Por lo que tú piensas Y bueno El cabello El color de cabello Y al menos Si contrasta un poquito Un poquito ¿No? Pero igual No se ve tan bien El rojo y su color Bueno También es por la iluminación Seguro Su cabello es muy rojo Acá O sea Ahorita En el shot Que estamos viendo Ahorita No se nota Porque está La iluminación Es amarilla Entonces Se ve Eso hace que se vea Un poco naranja Pero técnicamente Es este rojo El rojo De su cabello Que todos sabemos No sé No es un buen ambiente Como para ver Las paletas De colores bien Pero bueno De momento Digo que Se podría hacer contraste Dependiendo de la iluminación Pero ahora ¿Qué otras cosas? Considero que aquí No ha habido cambios Más aparte De ese añadido Que te muestran Estas cosas Porque en el manga Directamente Solo te mencionan O solo se ve Un fragmento chiquito Porque es que De por sí En el capítulo Pasan demasiadas cosas Al mismo tiempo Y no hay tiempo Que perder con estos detalles Pero claro En el anime Te pueden mostrar todo Y yo creo que eso Lo bueno del capítulo Ha sido eso Que te han mostrado Muchas cosas También considero Estoy segura De que en esta parte Han alargado diálogos Porque de por sí Esta sección En el manga Es extensa Sí Obviamente Todos los diálogos En el manga Siempre son extensos Pero aquí han agregado Pues detalles No se han centrado Bastante en él Y me gusta eso La verdad Me encanta Todas estas anticipaciones Que han hecho Sobre el maniquí Que estaba afuera Porque eso sí Estoy muy segura De que no aparece En el manga Porque es un detalle menor Pero en el anime Te pueden poner Todas estas cosas Y sí Entonces sí Se ha adaptado Todo lo que yo Sabía que se iba a adaptar Y no se está haciendo Tanta censura Por ejemplo Esta parte No es tan brutal En el manga Pero aquí lo hicieron Muy brutal Entonces Me ha gustado Sí Luego ahí En las imágenes Les pondré Las cosas Que salieron diferentes Y bueno Esto definitivamente Pudieron haberlo hecho mejor Esto sí Me decepcionó un poco Porque A ver Que este Chihara O sea Es una revelación enorme Chicos y chicas Y que lo hayan hecho mal O sea No mal Si no De alguna forma No muy igual al manga No sé Me decepcionó un poco No impacta tanto La verdad Impacta más este Esto Que Y todo lo que Te anticipan Más que Que él ya con su uniforme Este encuadra en su rostro Estuvo genial Eso sí Pero es que es muy breve O sea También todo es muy breve Siento que Pudieron haberle dedicado Unos cuantos segundos más Mira, mira, mira Y pam O sea Pudo haberse quedado Un rato más ahí Es lo más impactante Pero bueno Se ha economizado Varias cosas Porque de por sí En este capítulo Hay mucha acción Entonces Eso Pero bueno ¿Qué se puede hacer? Todo Al menos todo En términos de fidelidad Estaba bastante bien Así que Con eso bien Con eso feliz Bueno Eso sería todo Chau chau Hasta la siguiente semana